Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a utilizar una herramienta que sirve para evaluar fórmulas en Excel esta herramienta se ubica en el grupo de auditoría de fórmulas y nosotros lo utilizamos sobre todo cuando la fórmula es muy extensa y en cierto punto la fórmula a veces te arroja un resultado diferente al que vendría a ser el correcto o tiene algún error de lógica y nosotros no podemos se podría decir encontrar ese error fácilmente es ahí donde nosotros entonces utilizamos la herramienta evaluar fórmula y yo lo he utilizado muchísimas veces sobre todo cuando veo cierto grado de dificultad a la hora de elaborar fórmulas extensas bien vamos a comenzar con esto miren les pido si gustan pueden descargar este material para que ustedes también puedan practicar mirando este mismo vídeo bien el link como siempre digo en todos mis vídeos te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo bien vamos a comenzar de una vez con esto miren donde se encuentra evaluar fórmulas bien acá miren si nos vamos a la pestañita fórmulas damos un clic en fórmulas y a la derecha más o menos por el centro vamos a encontrar acá este grupito que dice auditoría de fórmulas bien acá tenemos miren evaluar fórmulas si nosotros ponemos el mouse encima miren que nos dice muestra el cuadro de diálogo evaluar fórmulas para depurar una fórmula evaluando cada uno de sus partes individualmente bien para utilizar esta herramienta evaluar fórmula tenemos que centrarnos básicamente en una fórmula obviamente no en este caso miren yo voy a hacer el primer ejercicio miren acá hasta le voy a pintar de color amarillo a ver o azul si azul mejor acá nos dice se les dará una bonificación a los vendedores miren acá los vendedores que tengan entre 1800 y 1300 soles ok si le corresponde miren si le corresponde la bonificación aparece la palabra sí y si no le corresponde aparece la palabra no yo me voy a centrar acá en el último resultado miren acá en el último resultado que dice no le voy a pintar de color a ver naranja vamos a trabajar acá ok miren con este vamos a trabajar bien acá tenemos dos preguntas miren si le corresponde la bonificación entonces tiene que ganar entre 1800 entonces tiene que ser mayor miren igual a 1800 y y menor igual a 3200 ok esto es básicamente lo que nos está pidiendo miren eso es lo que nos está pidiendo que sea mayor igual a 1800 y también sea menor igual a mi 3200 o sea que se encuentre dentro de este rango entre 1800 y 3200 si es que eso se cumple entonces nos va a saltar la palabrita así si es que no se cumple si uno de los dos no cumple entonces nos va a saltar la palabra no bien para lograr esto nosotros utilizamos esta fórmula miren yo lo voy a copiar acá para que lo vean lo voy a copiar acá vamos a utilizar esta fórmula a ver a ver a ver a ver si enter más pequeñito más pequeñito miren esta es la fórmula que vamos a utilizar ok es un sí anidado con él y él y miren él y acá lo tengo te permite realizar dos preguntas acá dos preguntas son más no miren acá tenemos la primera pregunta de color azul y acá la segunda pregunta ok si es que estos dos si es que estos dos se cumplen entonces el resultado va a ser sí ok ahora sí una vez que ya sabemos cuál es la fórmula que estamos utilizando vamos a pasar a evaluarlo paso a paso bien nos vamos a centrar acá porque acá está la fórmula en el no miren acá revita ahí está la fórmula y nos vamos nuevamente a la pestañita fórmulas un clic en fórmulas y vamos a ir acá a evaluar fórmulas y te va a aparecer esta ventanita que estamos observando me voy a acercar un poquito y miren acá me acaba de insertar la fórmula ok acá está la fórmula quiero que observes que acá existe una raíta abajo no un sub guión como estamos observando una línea donde nos está indicando lo primero que se va a ejecutar las rayitas los subrayados son lo primero que se va a ejecutar si yo aprieto en evaluar entonces el primer paso se va a ejecutar miren le doy en evaluar y ya me salta el 3600 acá me dice 3600 es mayor igual a 1800 ojo nos está haciendo el seguimiento acá a la última fila ok a la última fila para ver por qué sale no miren 3600 es mayor igual a 1800 si entonces me va a saltar verdadero le doy a evaluar verdadero miren ya se ejecutó la primera parte y hace que es lo que está saliendo en la primera parte no miren el de 13 de 13 vamos a dar a evaluar nuevamente 3600 es menor igual que 3200 acá no se cumple no entonces me va a salir falso le doy a evaluar y miren que me acaba de salir falso ok si uno de estos dos si uno de estos dos no se cumple entonces va a ser falso no le doy a evaluar miren me sale falso o sea si sale falso entonces va a saltarnos el no si hubiera salido verdadero hubiera saltado es si le doy a evaluar y miren me salta el no miren y acá lo tenemos ok es exactamente el resultado que tenemos acá pero para que me entiendan más miren yo voy a poner una serie de números voy a ver 10 20 25 4 no sé 3 miren voy a agrandarle un poquito más vamos a agrandarlo un poquito más con este ejercicio ya me van a entender perfectamente qué es lo que estamos haciendo ok 2 4 y 5 ya miren el resultado lo voy a poner acá vamos a hacer una fórmula regularmente grande ok miren voy a poner igual voy a poner paréntesis voy a sumar el 20 más el 4 cierro paréntesis voy a multiplicar entre paréntesis el 2 entre el 5 cierro paréntesis voy a sumar el 3 miren más el 10 más 2 y más el 4 ok de acá me sale el resultado 28.6 se acaba de hacer una fórmula en realidad cualquier fórmula lo que se me ocurrió en estos segundos y vamos a pasar a probarlo ok vamos a ir a fórmulas vamos a ir a fórmulas luego de eso vamos a ir donde dice evaluar fórmulas un clic acá nos va a saltar viene nuevamente el cuadrito ok miren me acaba de subrayar lo primero que se va a ejecutar el b 24 le doy a evaluar miren me me arroja el número 20 y se va al siguiente valor al c 24 evaluar y miren me dice 20 más 4 o sea lo primero que se está ejecutando en lo que está en el paréntesis no si le doy a evaluar ahora me salta el número 24 ok miren me sigue subrayando le doy a evaluar y ahora sí salto al siguiente paréntesis miren salta el siguiente paréntesis le doy a evaluar me salta el número 2 evaluar el 2 entre 5 le doy a evaluar y me salta 0.4 sigue subrayado porque sigue procesando ahí le doy a evaluar y ahora si miren en lo siguiente que me aparece es el 24 por el 0.4 no le doy a evaluar y miren me salta y al al siguiente valor no al b28 le doy a evaluar ya me miren me va a sumar el 9.3 más 3 evaluar y así sucesivamente miren todos los procesos todos los procesos que tenga tu fórmula van a ir paso a paso y de esta manera tú vas a saber en qué momento puede ocurrir un error no o por qué no te sale el resultado que tú esperas le das evaluar evaluar miren evaluar y tenemos el 28.6 que es lo mismo que tenemos acá bien o sea esta esta herramienta prácticamente te va desarrollando la fórmula paso a paso para que tú tú sepas exactamente el resultado que te puede salir en cada proceso bien esto sería todo si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo responder bien no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y conmigo será hasta la próxima y